Entonces ahí ya es el primer paso que desde la asociación sabemos que tenemos que dar asesoramiento legal y apoyo legal. Esto también tiene costes económicos, por lo tanto también tenemos que tener siempre en marcha una caja de resistencia que tiene que estar engordándose a base de las actividades que se nos ocurra desarrollar, de solidaridad o como estamos haciendo aquí, conciertos, charlas, venta de cosas. Y bueno, tenemos que mantener esa caja de resistencia. Una de las ideas que tenemos es a través de cenas y bueno, ya os olvidéis en cenas. Otro que se ha visto aquí ha hablado la psicóloga que apoya a la asociación. Habrá más psicólogos seguramente que nos apoyen. Es fundamental la situación a personas que sufren represión y abuso policial y persecución, que es otra forma de represión también, la persecución y el acoso de las policías hacia nuestros jóvenes. No pueden andar tranquilos por la calle porque, bueno, por su identificación ideológica, los policías saben que les tienen que perseguir para no dejarles tranquilos. Entonces ahí, me he perdido un parámetro. Quiero deciros otras cosas y se ha perdido. Pero, bueno, pues lo que os estaba diciendo, la importancia de la caja de resistencia, no, pues era lo que hablaba la psicóloga de honor que ha estado hablando. También el apoyo psicológico es fundamental porque la represión crea heridas emocionales graves que hay que aprender sobre todo a manejarnos porque te produce un estrés, o lo puedo decir que he vivido en mi cárcel, te produce un estrés, a lo mejor no tanto miedo en algunas personas que tenemos conciencia y sabemos de dónde nos viene el palo y para qué nos están dando el palo, pero que hace falta apoyo emocional porque es duro, te están golpeando y además lo que pretenden es quebrarte, adorarte y aliquidarte. Entonces hace falta que haya gente alrededor que te lo recuerde cuáles son sus intenciones, ¿no? Y, bueno, luego otra cosa fundamental que queremos trabajar desde la asociación es la concienciación social. Es fundamental que la gente entienda por qué está pasando todo esto y para qué están utilizando ellos los métodos, quiero decir, el sistema y el gobierno y las instituciones están utilizando los métodos que están utilizando contra nosotros y lo que nos están haciendo y la importancia de que estemos organizados, de que estemos organizados, de que seamos cada vez más y nos movilicemos. Entonces desde el trabajo de concienciación que queremos hacer, también estamos ahí, madres, estamos ahí como cuerpo jurídico y legal para poner en marcha todo tipo de convocatorias y movilizaciones que sean necesarias en todo el Estado. No solo aquí, porque ya hemos hecho incluso, la semana pasada hicimos una movilización, ya convocamos una movilización en la puerta de la Universidad de... en el rectorado de la Universidad de Salamanca, porque ahí ya también sufrimos otra forma de represión, que íbamos a ir a dar una charla a Fugosa Salamanca, estaba prevista en la Universidad, y el rector nos lo prohibió, a Alfonso y a mí. Se hizo al final agradeciendo a CGT, que nos prestó su local y la pudimos hacer allí, en el local de CGT, que bueno, sacaron hasta bafles a la calle, o sea que a los neonazis que quisieron impedir el acto y al fascista de la universidad que lo quiso impedir, le salió mal, porque fue mucha más gente de la que estaba prevista, o sea que casi tuve ganas de darle las gracias. Digo, vale, nos has hecho propaganda y nos hemos ahorrado los carteres. Pero, te quiero decir que estamos ahí para eso, para... ya nos pasó en las movilizaciones por la libertad de Alfonso, en las pancartas, procurábamos ir mujeres, ir padres, porque queremos decirle a los gobernantes de este país, y a... bueno, ya no solo a los gobernantes, y a todos los que forman el entramado este capitalista, como son... están ahí metidos todos, banqueros, multinacionales, la banca, todo. Decirles que nos van a tener de frente, que nos van a tener de frente, y que no vamos a permitir ni a consentir que destrocen a nuestros hijos, que no lo vamos a consentir, que los hemos parido con mucho orgullo, y los hemos criado con valores, con valores de manera y de respeto, y que los asesinos sólidos, y que los ladrones sólidos, que son hijos a los que había que reprimir, y no van a dar la canción. Los niños van a tener, y los van a poder cada vez que los buscan. Y bueno, eso ya lo digo, porque es que me... eso cuando me entra en el fado ya... Bueno, ya os voy a leer un comunicado, porque a lo mejor ahora es un poco largo, pero manifiesta realmente, es lo que queremos que se haga en prensa, y que sepa todo el mundo, acerca de nuestros objetivos, y por qué hemos surgido, y para qué, y decirnos que, bueno, que podemos estar heridas, que no estamos aquí, las mujeres que estamos aquí sentadas, y todas mis compañeras que están por allí, y sus compañeros, y bueno, y no voy a acabar nunca de agradecer la voluntad de trabajo que tiene todo el mundo, y de lucha, que nos podrán herir, pero podremos estar heridas, pero no hundidas, y que nos golpearán, pero no nos quebrarán. Gracias. Gracias. Gracias.